todas las personas que nos acompañan aquí por la plataforma y también por las redes del Senado. Este es el foro sobre los avances y los retos de las áreas naturales protegidas que organiza la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y sin dar más preámbulos, porque sabemos que todos tienen reuniones posteriormente a este evento, vamos a comenzar nuestro foro con la bienvenida del Presidente de la Comisión, el Senado Raúl Bolaños Cacho Cue. Adelante, Senador, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, Jatsiri. Buen día a todas y todos. Sean bienvenidos a este foro virtual Avances y Retos de las Áreas Naturales Protegidas. Los saludo con el deseo de que gocen de buena salud y estén a buen resguardo. El tema que hoy nos convoca es primordial para mexicanas y mexicanos, especialmente por el contexto que atravesamos, actualmente no solo a nivel regional, sino también a nivel global. En los últimos meses, el planeta entero se ha visto sumergido en una emergencia sanitaria a causa de la pandemia COVID-19. Esto ha cambiado paradigmas y perspectivas de manera categórica. Hoy vivimos una nueva realidad, una nueva visión del planeta en contraste con los problemas previos, que en un escenario post-pandemia habrán de agudizarse y habrá de requerir soluciones prontas, innovadoras y sostenibles. Nuestro país no es la excepción. Por eso tenemos el gran reto de construir las soluciones que den respuesta a los problemas tanto de salud como de bienestar social. factores que tienen un punto base en una agenda común y fundamental para garantizar el bienestar de todas y todos los mexicanos, el medio ambiente. México cuenta hoy con espacios que son el reservorio de nuestro bienestar, las áreas naturales protegidas. En estos momentos podemos afirmar que la principal herramienta para la protección del patrimonio natural de México son las áreas naturales protegidas, que se desempeñan como un instrumento de conservación y manejo del territorio y como un importante motor de desarrollo económico local y regional. En unos momentos escucharemos al Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el biólogo Roberto Aviña quien nos explicará cuáles son los avances y los retos que enfrentan las 182 áreas naturales protegidas que cubren una sexta parte del territorio nacional y aprovecho para agradecer al biólogo Aviña siempre su apertura a este diálogo y entender que juntos podemos dar la batalla por conservar nuestras áreas naturales protegidas. Ya sostuvimos una primera reunión con él en la cual nos dejó saber acerca del impacto negativo que tendría el recorte presupuestal del 75% a la CONAM. Este es un tema que a todos y todas nos incumbe y por ello hicimos una invitación extensiva para compartir la información con todos aquellos interesados y que unidos encontremos soluciones y continuemos con la protección de estas áreas. Es importante destacar que cuando hablamos de las áreas naturales protegidas no solo nos referimos a las plantas, ríos y los espacios físicos de la naturaleza sino también a su coexistencia con familias y comunidades enteras. Hombres y mujeres cuyo estilo de vida depende de actividades productivas que hoy en día solo son posibles en las áreas naturales protegidas. Más allá de las actividades productivas tradicionales a las que estamos acostumbrados como la ganadería y la agricultura de monocultivo. Cuando ponemos a las áreas naturales protegidas al centro de la discusión hablamos de múltiples especies emblemáticas para nuestro país como las tortugas marinas, los jaguares, los lobos mexicanos, bisontes, berrendos, guacamayas e incluso especies endémicas. En pocas palabras hablamos de una diversidad de formas de vida e historias que hacen de México un gran país biodiverso y cultural. En la Comisión de Medio Ambiente del Senado somos conscientes de la emergencia que vivimos en todo el mundo y por ello hoy también estamos atentos a los resultados del estudio Cuidar lo que importa Presupuesto para el Patrimonio Natural 2020 que nos presentará Alejandro Castillo de Pronatura Noroeste Grupo Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental. En esta comisión siempre buscamos mantener un diálogo abierto con la CONAP con servidores públicos del sector ambiental y la sociedad civil a fin de comprender la problemática y encontrar un mecanismo de colaboración que nos permita fortalecerlo. En otro orden de ideas, un tema también trascendental para las y los senadores que nos acompañan es el impacto de la minería en las áreas naturales protegidas. En la comisión hasta el momento contamos con cuatro iniciativas informadas en materia de minería en áreas naturales protegidas las cuales han sido presentadas dos de ellas por nuestra secretaria de la comisión, la senadora Lupita Saldaña otra por la senadora integrante de la comisión, Lucía Trasviña y la cuarta es por el senador Clemente Castañeda. Hemos realizado un importante trabajo con el análisis de estas iniciativas buscamos la opinión y el trabajo conjunto de las autoridades federales así como de especialistas en la materia. Como recordarán quienes aquí nos acompañan, avanzamos con un proyecto de dictamen. Sin embargo, dichas iniciativas fueron turnadas también a la Comisión de Minería y Desarrollo Regional presidida por el senador Miguel Ángel Lucero con quien ya hemos conversado y acordamos realizar un parlamento abierto para escuchar a todas las voces interesantes. Desafortunadamente la pandemia nos viró la agenda y nos vimos obligados a ponerlo momentáneamente en espera. Seguimos trabajando en la materia por lo que hoy escucharemos las conclusiones de los estudios que han realizado diversas organizaciones de la sociedad civil representadas por Emilio Cruz de Reforestamos México. Gracias Emilio por acompañarme. Posteriormente escucharemos a Gemma Santana Medina, directora general de la Agenda 2030 en la jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República y nos compartirá los avances de la implementación de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en México y cabe mencionar que nos acompaña la presidenta de la Comisión Especial para darle seguimiento a la Agenda 2030 en el Senado, la senadora Nancy de la Sierra, a quien le agradezco que nos acompañe. Por último, no menos importante, escucharemos al maestro Julio Trujillo Segura, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat, quien nos dará algunos comentarios sobre el programa sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual fue recientemente publicado. Para escuchar dudas y cuestionamientos de senadoras y senadores, tendremos varios espacios para participar y preguntarles a los ponentes nuestras inquietudes. Les reitero mi agradecimiento por acompañarnos el día de hoy y estamos convencidos de que unidos sabremos encontrar la mejor ruta para nuestro objetivo gemuno, una política sustentable para nuestras áreas naturales protegidas, la mejor política ganar-ganar, vivir-vivir. Sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias, senador. Damos la bienvenida también a la directora de la Agenda 2030, Gemma Santana. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. A la senadora Nancy de la Sierra, que también está aquí con nosotros. Y bueno, sin mayor preámbulo, comisionado, le vamos a ceder el uso de la palabra. Nada más, permítame preguntarle si gusta que yo le maneje la presentación o usted prefiere manejarla. Se la voy, de todas maneras la voy poniendo. No lo escucho, comisionado. A ver, le voy a poner su micrófono, comisionado. Comisionado, ¿me escucha? Comisionado, ¿me escucha? Sí, ya lo escuchamos. Adelante. Hola. A poner su presentación. Y si gusta, usted me va diciendo y la vamos controlando. Muchas gracias. Sí, creo que en este sistema sí se puede que yo la controle, ¿no? En esta plataforma. Así es, quiere usted, si usted prefiere controlarla, lo hacemos así. A la izquierda dice uno y luego... Ah, ya sé cómo. Sí. Sí, entonces yo lo hago. Gracias, Jaxiri. No sé de qué. Muy buenos días. Agradecemos nuevamente reencontrarnos. Un saludo del secretario Víctor Manuel Toledo. Y, bueno, pues nuevamente con emoción e ilusión y nerviosismo y el gusto de estar con ustedes. Y también con algo de presupuesto que hemos avanzado. Por ahí les vamos a comentar. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, recordar el tema del presupuesto, cómo ha venido del 2000 al 2020. Tenemos la comisión como tal, cumplió 20 años el pasado 5 de junio. Ahí tenemos la evolución del presupuesto, cómo fue creciendo desde su formación hasta 2016, que bajó bastante y ahorita está en un proceso de estabilización. Y, bueno, garantizamos prácticamente que el año fiscal 2020 y lo que viene con su apoyo mantendremos y esperamos crecer en el presupuesto. También informarles que la Comisión Nacional de Arte Natural Cotequidas, de los 870 millones que tiene de presupuesto para 2020, pues prácticamente la mitad del presupuesto, el 42%, se va a subsidios. Subsidios directamente que van a comunidades de artesanos, grupos de mujeres, restauradores del suelo, combatientes del fuego. La otra mitad se va en la nómina y lo demás en servicios generales, que es el 10% aproximadamente, que son combustibles, vehículos, limpieza, computadoras y demás. Ahí, con la ley de austeridad republicana que se publicó en noviembre pasado, después vino el decreto del 23 de abril y el recorte del 75%, solamente, no por eso menos, pero solamente fue al capítulo 2000 y 3000, no al presupuesto total de la CONAMP. Fue en los servicios generales nada más y terminamos, digamos, regresándole a la Secretaría de Hacienda 45 millones de pesos. Los 300 millones de pesos en promedio que se fueron a subsidios están en campo, han sido transferidos a las comunidades. Aquí están todos los puntos rojos, son los lugares donde se han aplicado los recursos de subsidios del programa de conservación para el desarrollo y también el programa de restauración, son dos de los programas. Las zonas verdes son áreas naturales protegidas, faltan ahí algunas de Revillagigedo, junto a Islas Marías, que ahí también está. Y principalmente estos proyectos que están en los puntitos rojos se van a temas directos de campo, sin intermediarios, y fortalecen la política federal de conservación para el bienestar, en este caso. Bien, pues entonces, este año, como lo comentaba el senador Bolaños, pues hemos tenido también buenas noticias. Con el arribazón de 27 mil hembras de tortuga golfina en un día en Oaxaca, 27 mil en Tamaulipas de tortuga lora, casi 500 mil liberadas, nacieron 40 crías de bisonte ya en Janos, Chihuahuas, una manada de que se está restaurando, y también los cóndores allá en Baja California. También, bueno, tuvimos una muy buena temporada con respecto a la mariposa monarca, a pesar de que las poblaciones se compactaron más, pero el número de individuos, y eso fue, se mantuvo en buenas condiciones. También el tema de la ballena, ballena gris en Baja California Sur, y principalmente, y también con el berrendo, que es otra de las manadas que estos años se han venido, y este año ya tuvimos 120 crías naciendo. Y la noticia de hoy, en la mañana, ahí está la fotografía del 7 de junio, que ya nos vieron hoy, es que una de las crías, perdón, de las parejas del lobo liberadas en Chihuahua, Durango, pues ya se encontró una cría viva, pues ya deambulando por ahí, buscando su independencia, hija de las parejas reproducibles que se liberaron en campo. Esto es en Chihuahua, el programa del lobo gris mexicano. Bueno, las otras, siempre les comentaba yo, aquí viene la situación actual para pasar a los retos. Son 870 millones que autorizó el Congreso para el PEF 2020, y afortunadamente también, aunque muy poco por la situación de la pandemia, tuvimos ingresos excedentes, sobre todo por turismo, también se aportó el dinero, Hacienda, en estas negociaciones del secretario con el presidente, y a su vez con el secretario de Hacienda, dos reuniones presenciales, Antier se volvió a reunir con él para otros temas, pero entre ellos otra vez, plantearle al presidente la situación económica del sector ambiental, y bueno, pues Hacienda nos ha estado dando lo que son los puntos críticos, y como yo lo decía la vez pasada, nos garantiza el ejercicio fiscal 2020, con el ajuste de los 45 millones que aquí está abajo, que son de los servicios generales, pero lo demás, obtuvimos 20 millones de ingresos excedentes, y principalmente turismo de la temporada de enero a mayo, ahora pues está muy complicado, porque prácticamente está cerrado todo el país, parques nacionales, este, playas, etcétera, entonces, pero nos están dando, como yo comentaba, peso a peso, centavo por centavo, este, del planteamiento que se hizo de 89 millones, pues nos están dando, en el momento en que lo necesitamos, pagar a proveedores el gasto. Bueno, en los primeros pasteles que presenté en las gráficas, el tema de la nómina para los eventuales, los de base, y los consultores PNUD, está totalmente garantizado, ahí no hay, nunca hubo ningún riesgo con el personal, con los 1.500 gentes que trabajamos en la CONAM, ha estado garantizado su labor, no se ha corrido a nadie, a nadie se le va a correr por razones económicas, si alguien se mueve, pues será por cuestiones de trabajo. Entonces, lo ejercido, ya van 455 millones al 30 de junio, y ahora, como empezó el trimestre económico, julio, agosto, septiembre, estamos por ejercer hasta diciembre, 353 millones. Son del capítulo 1.000, que es el personal, son 224 millones, del capítulo 4.000, que son los subsidios, y que tienen que ver también con el personal de PNUD, de los proyectos, son 117 millones, y ahí justamente en el capítulo 2.000 y 3.000, pues ya nos quedan 10 millones y medio millón, ahí es donde vino el ajuste, pero en ningún caso ha habido detención de actividades en ningún lugar, sí hay muchas limitaciones, digo, el cinturón se recorrió tres agujeros, tres hoyitos, hacia el centro, y sí está complicado, no se sale ya con el tanque lleno, se sale con medio tanque, y en algunas ocasiones, no lo dudo, que habrá que pedir ride. Tenemos también el problema, pues con algunos compañeros que tienen COVID, en el Alto Golfo, en Baja California, y en algunos otros lugares que están en observación, tenemos 19 contagios confirmados, y nueve gentes confirmadas con COVID en casa, gente sobre todo de trabajo, de oficina y de campo en varios lugares del país. Las ampliaciones presupuestales, pues están aquí, que es el seguro de bienes patrimoniales para Islas Marías, que prácticamente nadie quiere asegurar, porque ya viene la temporada de huracanes, porque es una infraestructura enorme, que estamos ahí por reorientar el proyecto con el presidente, el arrendamiento de equipos informáticos, y como les comentaba, que aquí están los recursos del personal, principalmente salarios eventuales, que son 78 personas, 235 del programa de PNUD, de consultores PNUD, que todos trabajan para la CONAM, todos hacen trabajo para la CONAM, pero laboralmente dependen del programa de Naciones Unidas para el desarrollo, y lo que estamos gestionando es que esa gente pase a ser por lo menos eventual, o de estructura, para el próximo año. Bien, estas son las presiones, este es el reto, habíamos planteado que requerimos los 89 millones para continuar, aquí están 10 millones de PNUD, etc., ahí están las cantidades, y ese es el tema por el cual Hacienda, en diferentes reuniones permanentes, en el sector ambiental, y particularmente con la CONAM, estamos avanzando, y como les decía, la manera en que nos lo están dando, pues es peso por peso, centavo por centavo, o a veces se juntan hasta 10 pesos, pero eso en función de la presión del gasto. Como está la situación de la pandemia, y la crisis económica, pues es un hecho. Los retos, vamos avanzando, ya tenemos de 182, 120 programas de manejo publicados, el mandato de la CONAM se basa en el decreto federal que emite el presidente, y el programa de manejo con la participación de los consejos asesores. Entonces hemos avanzado bastante, porque es el tema de cómo se regulan y se llevan a cabo las acciones adecuadamente dentro de las áreas naturales y en las zonas vecinas. Varios en Nuevo León, en Colima, Sierra de la Giganta, está avanzando mucho, y también está la propuesta de la zona ribereña marítima en Baja California Sur. Hay un interés muy grande del gobernador, su equipo, y el sector pesquero ribereño, y académico, y organizaciones de la sociedad civil. Ahí vamos a necesitar mucho el apoyo de la senadora Lupita para avanzar en esto. Bueno, bien, entonces acá está la... ¿Qué tiempo tengo? ¿Yatiri? ¿Cómo voy? Gracias. Bueno, no escuché. Perdón, los comisionados. Sí. Gracias. ¿Cuánto tiempo? Cinco minutos. Bien, muy bien. Bueno, gracias, Yatiri. Y a todos por su atención. Permisos y autorizaciones son muchas en el país, sobre todo en las zonas marinas. Tenemos que hacer una reestructuración, una actualización de los permisos en términos normativos, de legalidad, y del cobro de derechos. También que se requiere una actualización. Ya hay un seguimiento, una gestión del Senado y de diputados para este asunto. y aquí tenemos pues esta parte justamente que se va a tocar más tarde, que es el tema de la minería en las áreas naturales protegidas. Aquí tenemos las concesiones mineras en las áreas naturales protegidas, que es un tema que tenemos que actualizar. Más tarde nos comentarán los senadores y el compañero que va a presentar. Este tema es muy importante y pues debe tener justamente una nueva visión que se requiere una adecuación, una nueva política y las perspectivas. Por ejemplo, administrativamente, antes eran concesiones para exploración y aparte era toda la concesión para explotación. Ahora, al parecer, Secretaría de Economía las emite juntas, exploración y explotación. Y bueno, ahí tenemos que ver. Como verán ustedes, pues bueno, no sé si logren ver a detalle, si no, pues de todo modo les vamos a dar las presentaciones y aquí tienen, bueno, a detalle en qué lugares, en qué municipio específicamente y de qué manera está la concesión y en qué momento. Tenemos muy, mucho detalle de cuál es la situación en las áreas naturales. El reto es seguir cumpliendo con acuerdos nacionales e internacionales. Como lo decía el senador Bolaños, pues tenemos la obligación y el mandato de cuidar la biodiversidad, el patrimonio natural de México y en el caso varios del, podríamos decir, del patrimonio mundial como son Islas María, Revillagigedo, Calakmul, que tienen nombramientos importantes y obligados en el tema internacional por Naciones Unidas a través de la UNESCO. Cada vez avanzamos más en una mejor gestión de la cooperación internacional, ya sea créditos, créditos a fondo perdido, donativos, etcétera, a través de organizaciones sociales. Es un tema que esperemos también que con las reformas fiscales se han vuelto a mencionar que vienen y están pendientes por la participación de México a través de Hacienda dando los créditos, por ejemplo, el programa de Banco Mundial, el GEF, México pone siete y el GEF pone un donativo de uno, siete contra uno. Entonces, México, aquí y en los tiempos de post-COVID, si es que se puede llamar así, o junto con la pandemia, la colaboración internacional, cooperación, creemos que va a fortalecerse y es importante darle transparencia, la política internacional que lleva el Senado, también es importante que estén atentos y consoliden, por ejemplo, ahora con el TEMEC hay un capítulo ambiental, además del laboral y hay compromisos que cumplir y vamos a estar supervisados sobre todo con las zonas de humedales, con los sitios llamados Ramsar. Aquí esa es la cantidad que tenemos ahorita al día de hoy circulando, que son millones de dólares y euros en algunos casos. Entonces, es muy importante esta visión también internacional. Tenemos 182 áreas naturales protegidas, marinas y terrestres, son 90 millones de hectáreas, 30 millones prácticamente en tierra, 60 millones de áreas marinas, pero también tenemos 402 juicios vigentes tenemos 25 en Yumbalam, Holbox, y en muchos otros lugares, muchos en desacuerdo con el programa de manejo, con el decreto, de ahí que cada vez tenemos que fortalecer más la participación social, el acuerdo con los dueños de la tierra, entre otras actividades importantísimas. y bueno, finalmente, contestamos siete, ocho preguntas, me las mandamos por escrito de la sesión pasada con respecto a Baja California Sur, el Alto Golfo, el Tren Maya, las enviamos por escrito, como habíamos acordado, si hay tiempo de que las comenten hoy y si no, pues este, estamos pendientes también para esta sesión de hoy contestar. En concreto, tenemos, diría yo otra vez, lo básico para cumplir con el ejercicio presupuestal 2020, con los ajustes y recortes que implica la situación económica presupuestal del gobierno federal y en colaboración con varios proyectos como la Agenda 2030, ahora que salió el programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales y viene también el Plan Nacional de Arte Naturales Protegidas, con Gema Santana de la Agenda 2030 y su equipo, pues tenemos cada vez más confluencia en aplicar la política ambiental de manera conjunta, al igual que con la Comisión Nacional Forestal y la del Agua, para que sea cada vez mejor la gestión y más efectiva en términos de política pública y de gasto de presupuesto. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, comisionado. Pues mire, respecto a las preguntas, de hecho, la senadora Xochitl Galvez nos pide el uso de la palabra para hacerle alguna pregunta y a lo mejor ya vienen dentro de las que usted nos está comentando que ya tiene algunas respuestas que habían quedado de nuestra sesión pasada. Entonces, le cedemos el uso de la palabra, senadora Xochitl Galvez. Bienvenida. Muchas gracias Raúl por invitarnos a esta tan importante reunión, comisionado. la verdad, yo creo que se ve que usted tiene todas las ganas de darle al tema. Desafortunadamente, no he recibido las respuestas de las preguntas pasadas. No sé si se acaban de entregar o... pero no tengo todavía conocimiento. Me llama la atención. Cuando hizo usted su presupuesto para este año, ¿exageró usted en el capítulo dos mil y tres mil como para que un recorte de esta magnitud no le afecte? O sea, yo no quiero pensar que entonces ustedes habían previsto recursos que no iban a necesitar y simplemente los pusieron porque es la dinámica del pasado y entonces hay que pedirlos. Para mí es muy importante el capítulo dos mil y tres mil porque si tienes personal pero no tiene gasolina para ir a trabajar, pues no tiene caso de tener personal. O si tienes personal y no tiene equipo de cómputo, pues no tiene caso de tener personal. Entonces, sí me parece que todas las dependencias se han ido con la excusa de que bueno, es que redujeron capítulo dos mil y tres mil. Pues es que el capítulo dos mil y tres mil son absolutamente complementarios a la actividad que hace la dependencia. Pareciera que nada más queremos como mantener los empleos, como decir que no hay problema, pero sí hay problema, o sea, porque no se van a lograr los objetivos, las metas y yo creo que, mire, yo fui funcionaria y puede revisar mis declaraciones, era bravísima. Yo nunca permití que le recortaran un peso al presupuesto de las comunidades indígenas, al contrario, año con año daba la pelea para que este presupuesto subiera y usted puede ver algunas de las obras que se hicieron, por ejemplo, todos estos centros ecoturísticos en las Guacamayas, en la reserva de la biosfera de Montes Azules, donde pudimos encontrar un mecanismo para que la gente viviera del turismo y no siguiera explotando la selva. yo siempre creo que nunca van a sobrar recursos en esta área del país, en las áreas naturales protegidas, siempre hay faltantes, siempre hay cosas por hacer, siempre, o sea, yo no estoy de acuerdo que se recorten los recursos, de verdad, se lo digo honestamente, desde ahora como senadora, pero también fui funcionaria, yo creo que tenemos que ser mucho más estrictos con Hacienda y decirle, a ver, o sea, no, si me quitas ese dinero, no voy a lograr mis metas, está como el programa de Sembrando Vida, pues qué padre que quieran sembrar millones de hectáreas, pero no crecieron los árboles porque se les olvidó el riego, obviamente había dinero para comprar los arbolitos, había dinero para darle a los campesinos, pero no hubo dinero para la infraestructura de riego y buena parte de esos arbolitos pues se murieron, entonces, claro que esa infraestructura seguramente a lo mejor estaba en el capítulo dos mil, tres mil, no estaba en salarios, no estaba en adquisiciones, pues un fracaso, entonces yo sí quisiera que me dijera si había usted exagerado en esos capítulos al hacer su presupuesto o simplemente si se van a ver afectadas las metas y objetivos que se establecieron al principio, muchas gracias comisionado. Gracias, comisionado, usted, si usted, nada más preguntarle a los senadores que nos están acompañando, además de darle la bienvenida al subsecretario Julio Truquillo de la Semarnat, preguntarles a las senadoras si tiene alguien alguien más una pregunta o contestamos la pregunta de la senadora Xochitl Galvez. Pues sí, creo que nadie más ha pedido el uso de la palabra, entonces adelante comisionado, gracias. Muy bien, senadora Xochitl, muy buenos días, sí, sí, efectivamente, no pedimos más para que nos dieran menos, desgraciadamente, ya teníamos las líneas programáticas del año pasado que fueron los 870 millones, ya tenía una reducción del 4% del presupuesto de la CONAMP. Efectivamente, el riesgo de no cumplir con las metas es permanente y ahorita la solución, digamos, concreta para resarcir los 45 millones de los servicios generales que efectivamente son muy importantes ha sido con 20 cacho o 27 millones de los ingresos excedentes, que eso no los habíamos dado, no nos los habían dado. Luego, para nada es totalmente de acuerdo y le hemos estado justamente diciendo a Hacienda la importancia, la necesidad de este tipo de asuntos. Sí, no queremos efectivamente lo que yo sería que sí todos conservemos la chamba para estar ahí sentados esperando la siguiente quincena y el campo y la biodiversidad ahí con abandonada, digamos. Por ejemplo, las oficinas que antes se rentaban, CONAMP, por ejemplo, dejó de rentar y se fue a las oficinas que tenían espacio de CONAFOR o de CONAGUA o de la propia SEMARNAT o al revés, hay gente que se ha venido a las oficinas de CONAMP. Es un hecho que hay, por ejemplo, un ahorro de dos millones y medio. El tema de viáticos para la gente que está en la Ciudad de México pues prácticamente está en cero. En la Ciudad de México hay 250 agentes que, en mi opinión, deberían de estar en todo el país, no en la Ciudad de México en el Ejército Nacional. Estamos empujando a la descentralización y fortalecer en campo toda esa gente de esas direcciones de oficinas centrales pues efectivamente no va a salir porque no hay viáticos, no hay parapasajes y además ya ni hay para ir a la oficina porque pues también con la pandemia está cerrado ese edificio que no tiene ni ventanas y una serie de problemas ahí con la cuestión sanitaria. No, estamos, no estamos complacidos, es un tema bastante complicado y estamos pidiéndole y exigiéndole a Hacienda, Hacienda responde efectivamente a los puntos rojos críticos y en principio bueno, nos va dando, nos está dando de a poquito para sacar el presupuesto 2020 pero definitivamente sí la reducción afectó esos capítulos pero en ningún lugar del país efectivamente se ha dejado, se ha reorientado en el gasto para que la gente pueda salir digamos a campo en el caso de las regiones, las áreas naturales protegidas, a veces compartimos vehículo con la Conafor, con la Profepa pero de acuerdo que tendremos que seguir buscando un presupuesto de 1.300 a 1.500 millones de pesos ese sería el puesto básico y también varios de estos recursos salieron de las ayudas privadas que es el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza que maneja recursos para las áreas naturales protegidas, la agencia GIZ alemana que tiene contratos importantes de apoyo técnico pues de ahí ellos con el acuerdo de nosotros porque todos esos proyectos y esos financiamientos son para las áreas naturales protegidas digamos que para los traslados de las oficinas para colocar el internet para gasolina y vehículos obtuvimos dinero digamos extra o reorientado del Fondo Mexicano de GIZ de la agencia francesa etcétera y es por es como hemos podido compensar el ajuste del 23 de abril en gastos generales y si las preguntas las mandamos por escrito las respuestas de la vez pasada hoy en la mañana Comisionado está con nosotros también la senadora Guadalupe Saldaña ella lo estaba escuchando anteriormente y no sé si bueno me pedía que si podía por favor contestar la pregunta que había comentado que le había hecho durante nuestra reunión pasada no sé si nos escucha senadora Lupita Saldaña hola que tal si nos comenta que ya nos las envió la voy a revisar entonces pero si quisiera agregarle si me lo permite en esta reunión buenos días a todas gracias a todos comisionado para el ejercicio presupuestal del próximo año sabemos bien que le toca a Cámara de Diputados pero siempre los senadores hacemos un trabajo de consenso con ellos y con ustedes con las áreas entonces quisiera que nos pudiera ayudar para ayudarle cuánto sería el presupuesto mínimo que ocuparíamos para que nuestras áreas naturales protegidas estuvieran funcionando estuvieran cuidadas y que lugares como Baja California Sur pues estuvieran operando óptimamente que pudiéramos nosotros con la argumentación poder en octubre ir viendo a los diputados de nuestros estados de otros estados e ir trabajando una propuesta donde solicitemos un presupuesto para las áreas naturales protegidas comisionado lo escuchamos si este ah perdón ya es que veo la imagen de la senadora hablando gracias senadora Lupita Saldaña si en una pues si gusta hacemos una sesión muy específica de presupuesto pues yo prácticamente así a bote pronto le puedo decir que ojalá lleguemos mínimamente a los mil millones de pesos de 890 a 70 que tenemos a los ingresos excedentes para poder operar básicamente pero es importante el análisis que no está a detalle de la colaboración internacional son son muchos proyectos que han venido se han venido presentando con grandes aportes tanto de México como de los países y ahí lo que estamos haciendo y queremos empujar es reorientar en muchos casos la inversión sobre todo a territorio hay muchísimo trabajo muchísimas consultorías que terminan en carpetas que nadie lee o nadie usa es muy importante la consultoría los monitoreos los diagnósticos hay que actualizar pero si es importante y eso lo hemos platicado con las agencias y embajadas de los diferentes países para que cada vez se fortalezca más la cooperación hacia el territorio comunidades pesqueras campesinas este de todas las regiones del país y con todo gusto eso lo podemos presentar a detalle muchísimas gracias no sé si sea posible enviarles el documento que enviamos hoy Hatsiri igual lo pueden ir viendo sí claro comisionado ahorita en cuanto revise el correo confirmo que ya haya llegado y se los hago llegar de manera inmediata a los senadores con mucho gusto muchas gracias comisionado además de dar rápidamente la bienvenida a las senadoras también Beatriz Paredes y a la senadora María Merced González que también nos están acompañando discúlpenme por ser tan estricta con el tiempo pero ya vamos un poquito atrasados entonces vamos a pasar con nuestro segundo panelista él es Alejandro Castillo él es de Pronatura Noroeste y nos va a presentar las conclusiones del estudio cuidar lo que importa presupuesto para el patrimonio natural 2020 adelante Alejandro Castillo bienvenido voy poniendo tu presentación muchas gracias Hasiri ¿tú la controlas? no te escucho es que estás abriendo la presentación si gustas yo la voy controlando para que no te perfecto ¿sí? o te doy los como panelista no cualquiera de las dos si quieres preséntala adelante no hay ningún problema buenos días a todos me da muchísimo gusto estar el día de hoy en este en este importante evento para discutir el tema de presupuestos en las áreas naturales protegidas no sé si ya pueden ver la presentación por ahí se está abriendo ya en unos segundos y ya termina de cargarse perfecto muchas gracias ya está cargada adelante muy bien pues primero agradecerles este espacio yo soy Alejandro Castillo estoy en el centro con Donatura Noroeste además soy miembro del grupo NOSA Noroeste Social Civil para la Sustentabilidad Ambiental y la siguiente por favor ya no la puedo ver no sé si los demás le están viendo si puedes ver el cambio o no bueno no puedo ver la presentación si gustas cargarla tú y te doy los accesos como panel gracias ok perdón adelante perdón ya está mi pantalla sí y ahí ven la presentación es que no no la tendrías que cargar tú perdón y tú la puedes cargar no sé si ya te aparezca la opción hasta arriba dice compartir o en la parte de abajo hasta arriba en ahora sí ya estoy como presentador es que no estaba todavía ok perdón sí ya está sí y no me permite presentar déjame ver si lo puedo mira la estoy cargando está está cargada ya no sé si gustes si la puedes ver la puedo ir pasando sí si los demás la pueden ver aquí aquí lo sigo ahí está ahora sí la puedo ver muchas gracias del lado izquierdo tienes un numerito con unas flechitas ahí la puedes ir controlando en la parte izquierda ah perfecto fabuloso pues bueno bienvenidos a al parque nacional Cabo Pulmo así se ve Cabo Pulmo una de las áreas protegidas más importantes del mundo de las más exitosas entonces pues bueno hoy vamos a estar hablando sobre estas áreas naturales protegidas tan maravillosas que tenemos en México el grupo NOSA preparó este estudio que llamamos cuidar lo que importa presupuesto para el patrimonio natural una mirada al presupuesto de las áreas naturales protegidas lo preparamos antes de que cambiara este contexto y hubiera esta crisis económica y sanitaria que no esperábamos entonces buena parte de los resultados se enfocan a lo que ha pasado en años anteriores y el objetivo el objetivo del estudio por un lado era conocer qué está pasando con el presupuesto de las áreas naturales protegidas en México y por otro lado identificar qué oportunidades hay para fortalecerlo dónde podemos encontrar más recursos para que puedan funcionar mejor estas áreas ya el comisionado nos presentó hace un rato esta tendencia negativa que ha sufrido el presupuesto cuando inició el sexenio anterior teníamos cerca del 2% del gasto programable asignado al sector ambiental y así se mantuvo durante los primeros cuatro años del sexenio sin embargo para el final del sexenio anterior llegó a ser del 1% se partió a la mitad del presupuesto del sector ambiental y eso continuó hasta el fin pensábamos que iba a revertirse esta tendencia negativa sin embargo al inicio del nuevo sexenio todavía se recortó en 25% el presupuesto del sector ambiental llegando al punto 75% entonces ha sido dramática la reducción del presupuesto del sector ambiental con respecto al gasto programable y no sólo eso cuando nos metemos a ver qué está pasando en las áreas naturales protegidas de la asignación que tiene el sector ambiental de este punto 75% del gasto programable a la CONAMP le toca menos del 3% de ese presupuesto entonces la CONAMP es la responsable de administrar 92 millones de hectáreas prácticamente una sexta parte del territorio nacional y para ello lo tiene que hacer con el 3% del punto 75% del gasto programable definitivamente los recursos son insuficientes y cuando hicimos el análisis estábamos en una situación mejor que la que estamos hoy en día entonces es muy importante tenerlo muy claro la distancia entre lo que se necesita y lo que hay es grande la siguiente nos muestra qué pasa ya en las áreas protegidas en sí mismos al inicio del sexenio teníamos el del sexenio anterior más o menos se gastaron entre 60 a 70 pesos por hectárea para conservar estas áreas para el final del sexenio del presidente Peña Nieto se redujo a menos de 20 pesos y hoy en día el presupuesto de las áreas naturales protegidas antes del recorte era de menos del 10% era de menos de 10 pesos por hectárea perdón 10 pesos por hectárea entonces estamos viendo una disminución drástica y continua del presupuesto del sector ambiental y se debe a dos razones por un lado México decidió incrementar casi en tres la superficie protegida decretando grandes reservas muy importantes un paso muy importante para México para la conservación a nivel mundial pero por otro lado esto no vino acompañado de un incremento en el presupuesto de por sí ya deficiente sino que vino acompañado de reducción entonces estamos donde estamos ahorita que tenemos menos de 9 pesos por hectárea de los cuales de esos 9 pesos digo menos de 10 pesos por hectárea de los cuales la mitad se va a subsidios y la mitad casi se va a salarios y nos queda un pedacito para operar entonces hace falta recursos para operar según la propia CONAMP en 2016 la brecha financiera los recursos que hacían falta para operar atendiendo a la pregunta de la senadora Saldaña hacían falta 1.871 millones de pesos para una operación básica en ese entonces tenían 1.300 millones de pesos es decir la CONAMP necesitaba en 2016 más de 3.000 millones de pesos esto fue antes de los decretos que incrementaron la superficie entonces el déficit que hay en la en la CONAMP es enorme y hay estudios y fundamentos sobre cuáles son las brechas de cada una de estas áreas protegidas que se pueden utilizar para fundamentar perfectamente una propuesta que ayuda a consolidar el presupuesto de las áreas naturales protegidas la siguiente voy a muestro algunas de las prácticas presupuestarias que han venido debilitando a las áreas protegidas y nos tienen donde estamos la primera es esta disminución constante del presupuesto público ya está muy claro lo siguiente es que en la administración anterior no en esta hubo sobre ejercicios constantes siempre hubo un gasto mayor al que se asignaba en el Congreso entonces eso nos generó que tuviéramos un presupuesto menor al que necesitábamos cada vez que se presentaba el PER por otro lado hay una altísima dependencia en la iniciativa privada y en la cooperación internacional ya lo mencionó el comisionado hace un momento la renta las mudanzas la luz el teléfono se está pagando con fondos privados esto no es correcto el gobierno federal debe asumir su responsabilidad de cubrir los costos de sus áreas naturales protegidas y por último hay una ausencia de mecanismos efectivos para recuperar estos recursos la ley prevé ya alguna manera de inyectar recursos adicionales a las áreas naturales protegidas y estos no han sido utilizados de manera óptima y entonces la siguiente parte de mi presentación se va a enfocar en esas oportunidades o sea si hay recursos por un lado se requiere desde luego incrementar el gasto programable en el PEF pero además del gasto programable hay un par de oportunidades adicionales por un lado tenemos el cobro de derechos cada persona que visita un área natural protegida debe hacer un pago ahorita prácticamente simbólico se pagan entre 34 y 72 pesos por turista para aprovechar las áreas entonces es un pago mínimo sin embargo si acumulamos el número el octavo que se recauda pues llega a tener un valor bastante significativo de acuerdo con la ley federal de derechos estos pagos este cobro de derechos debe ser reinvertido en el área en las áreas naturales protegidas sin embargo en todo el sexenio anterior no regresó ni un solo peso este sexenio ya empezó a regresar una parte del cobro de derechos lo cual es aplaudible sin embargo se necesita que la totalidad del cobro de derechos regrese a las áreas naturales protegidas para darles una idea de los montos que estamos hablando en 2019 los ingresos por cobro de derechos fueron de 121 millones de pesos casi el 15% del presupuesto asignado en el PEF a la CONAM entonces 15% no está mal pero todo debió de haberse invertido en las áreas naturales protegidas solo una parte se invirtió tenemos que cambiar eso pero bueno ya está el caminito andado sobre cómo cómo generar esos recursos adicionales y el otro la otra oportunidad que identificamos y que no va directamente enfocada en la CONAM pero sí en el sector ambiental y tiene beneficios directos para la CONAM es el tema de las multas y sanciones impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la PROFEPA de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente estas multas deberían de reinvertirse en los programas de inspección y vigilancia que lleva la PROFEPA muchos de ellos dentro y otros fuera de áreas naturales protegidas entonces si estas multas se reinvirtieran en los programas de vigilancia la PROFEPA estaría en una mucho mejor situación para poder atender las ilegalidades y irregularidades que tenemos en el sector ambiental por poner otra vez algunos montos en 2017 se emitieron multas por 32 millones de pesos en áreas naturales protegidas esto hubiera permitido tener una mucho mejor operación de la vigilancia en dicha área y poniendo un panorama un poco más desolador todavía y hablando ya más en términos del sector ambiental en general de las multas impuestas por la PROFEPA entre 2011 y 2015 de acuerdo con el auditorio de la reunión sobre el 10% fueron efectivamente cobradas por el SAT el resto no se cobró estamos hablando de casi de 1300 millones de pesos en multas que no fueron cobradas efectivamente y que por tanto se dejaron de invertir en los programas de vigilancia entonces no se invirtieron ni los 150 millones de pesos cobrados ni los otros 1300 millones de pesos que no se cobraron entonces ahí hay una oportunidad para ir fortaleciendo a las áreas naturales cerrando ya la plática en resumen hay cinco aspectos que creemos que hay que fortalecer en el presupuesto por un lado necesitamos asegurar que el PEF es adecuado ahorita no lo es y está muy lejos de serlo pero bueno ese es el primer paso que hay que dar el segundo es que necesitamos fortalecer los mecanismos de coordinación entre la Secretaría de Hacienda y la Semarnat para asegurar que el 100% del cobro de derechos regresa a las áreas el tercero tiene que ver con establecer los mecanismos otra vez entre la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para el cobro efectivo de las multas y detener la impunidad en el sector ambiental y por otro lado el reintegro de esos fondos que se generan por las multas en los fondos para operar los programas de inspección y vigilancia por otro lado tenemos también que mejorar los criterios de asignación presupuestada al interior de la CONAM no hay no existen o no encontramos en nuestro análisis definiciones de cómo se decide cómo se invierte el presupuesto entre las distintas áreas naturales protegidas y entre las distintas áreas dentro de la dependencia entonces se tienen que establecer claramente los criterios y posteriormente que el gasto que ejerce cada una de las áreas protegidas es publicado y es transparente a esa escala para que se pueda evaluar y transparentar el buen uso de los recursos estamos súper conscientes de que no es sólo es un tema de presupuesto es un tema mucho más amplio que hay que fortalecer a la institución pero necesitamos sí tener un presupuesto y los dejo con unos mensajes tres finales de parte de nuestro grupo lo primero es que la conservación de las áreas naturales protegidas es un tema que une a la gente no tiene colores no tiene filación política es un tema de utilidad pública y esa es una gran ventaja para este sector como han visto seguramente en redes sociales en el periódico desde junio hemos visto una cantidad de muestras de apoyo y respaldo a las áreas naturales protegidas de todos los sectores de la sociedad como ejemplo van más de 320 mil personas que han firmado peticiones en apoyo a las áreas naturales protegidas y van 16 puntos de acuerdo de todos los partidos impulsando a que se asignen mayores recursos entonces esto nos dice que el gobierno federal el poder legislativo cuentan con un amplio respaldo de la sociedad para incrementar su inversión en las áreas naturales protegidas y esa es una gran posición en la que estamos el segundo es que incrementar dicha inversión el costo de hacerlo es relativamente menor estamos hablando de actualmente el punto cero dos por ciento del gasto programable o sea si se duplicara el presupuesto de la CONAMP si se triplicara el presupuesto de la CONAMP estamos hablando del punto cero cuatro el punto cero seis por ciento del gasto programable no son recursos muy significativos en cuanto a volumen pero son críticos para conservar el patrimonio el tercer punto es que sin duda el tema presupuestal es uno de los temas que se requiere para fortalecer el manejo efectivo de las áreas y las funciones que estas nos brindan para generar bienestar sin embargo este no es el único tema como ya decía hace ratito que se requiere fortalecer pero sin él no podemos hablar de fortalecer entonces necesitamos asegurarle un presupuesto a la CONAMP para poder después discutir cómo tener estas áreas protegidas más efectivas y que generan bienestar y por último estimados senadores senadoras las áreas protegidas requieren de su apoyo necesitamos mantener el patrimonio natural de México y en este sentido proponemos establecer una mesa de trabajo entre la comisión de medio ambiente el ejecutivo y la sociedad civil organizada para ir adecuando aspectos del marco normativo instaurar los mecanismos de coordinación y seguimiento necesarios a todas estas propuestas y otras que seguramente hay y apoyar a las áreas naturales protegidas a proteger efectivamente la naturaleza y asegurar el aprovechamiento sostenible en nombre del grupo CONOSA y de las organizaciones que lo conformamos les agradezco muchísimo la atención el interés y el compromiso por las áreas protegidas y estamos a sus órdenes para cualquier seguimiento al respecto muchas gracias muchas gracias Alejandro Castillo sin duda muy interesante vamos a dar paso a la presentación de Emilio Cruz Sánchez de Reforestamos México él nos va a hablar de los impactos de la minería en las áreas naturales protegidas adelante Emilio te voy a dar permisos para que tú puedas ir moviendo tu presentación si gustas y ahorita la compartimos en la pantalla muchas gracias Castillo me parece que ya ya tienes los permisos para compartirlas si gustas listo ya la estoy compartiendo ya se ve la presentación si ya la estamos viendo perfecto antes que nada muchas gracias por la invitación a la comisión de medio ambiente de la cámara de senadores aprovecho para saludar y también desear que todas sus familias gente cercana se encuentre bien en esta situación y bueno también agradecer al senador Raúl Bolaños Hatsi y también muchas gracias por la invitación y la coordinación de este foro que nos permite hablar de las redes naturales protegidas importancia y lo que vamos lo que hay que hacer para seguir trabajando en favor de estoy presentando en representación de las organizaciones que ven ahí abajo de la portada cartocrítica center for by the research biology el consejo civil mexicano fundar observatorio académico poder reforestamos y white network ¿cuál es el problema? bueno como ven en la imagen es una lancha donde de un lado hay un hay un orificio y del otro lado en el que hay dos personas tratando de sacar el agua y del otro lado hay personas bastante relajadas viendo como como los otros tratan de salvar de no de no un poco esa es la sensación de quienes nos dedicamos al medio ambiente desesperadamente tratamos de sacar el agua para no hundirnos y bueno hay personas sectores que no necesariamente están colaborando en ello y bueno como bien han dicho quienes me antecedieron en la palabra cada reducción presupuestal a instituciones como la CONAM como la CONAF como la PROFEPA la propia Semarnat pues es un orificio que se hace a esa cubeta que está tratando de sacar esa agua y pues es un orificio que nos permite que no que no nos permite avanzar en esta conservación de de nuestro planeta de la naturaleza como bien decía el senador Raúl Bolaños pues las áreas naturales protegidas son esta herramienta que nos permite salvaguardar la vida son áreas que por su importancia en biodiversidad en presencia de flora fauna necesitan estar conservadas y salvaguardadas de los procesos de degradación y bueno eso es podría decirse que son como como esta cubeta que se ha encontrado para garantizar nuestra vida y bueno si ya bien dije que cada disminución presupuestal es un hoyo al fondo de esa cubeta el hecho de permitir concesiones mineras y explotación minera en estas áreas naturales protegidas es prácticamente quitarle el fondo a esa cubeta este es el mapa de las áreas naturales protegidas que hay en el país están las federales las estatales las municipales son estos relictos de naturaleza que estamos buscando conservar que queremos mantener inclusive la propia autoridad hace campañas para que las visitemos para que las conozcamos aquí están las 36 áreas naturales protegidas reconocidas a nivel mundial por ese alto valor y se promueve que la gente las visite las conozcan porque igual si no se conocen que no se cuidan si no se cuidan significa que no se aman entonces es la idea de campañas así de que la gente se involucre las conozca y como ya bien como ya bien dijo Alejandro también el hecho de que haya visitantes en estos espacios y que paguen por visitar la sede de naturaleza protegida también significa un ingreso que puede ser en beneficio de esta conservación entonces por eso la importancia bueno además de esos puntos en particular pues está otra estrategia asociada que como bien vimos en la presentación del comisionado Aviña hay puntos en el mapa donde presentaba la asignación de subsidios hay puntos que están alrededor de las propias naturalezas protegidas respondiendo a una visión territorial de conectividad en este mapa que les estoy presentando se puede ver esta estrategia asociada a la conectividad la importancia de los corredores biológicos bioculturales y que van más allá de solo el punto la zona núcleo de las áreas naturales protegidas de eso hablamos de la importancia de estos espacios y bueno quienes estamos bajando el agua de la cubeta no solo somos estas ocho organizaciones también hay 33 organizaciones que han mandado cartas a los senadores y a las senadoras pidiendo que dictaminen estas iniciativas de las que hablaba el senador Raúl Baleños al inicio de la presentación estas cuatro iniciativas que están en el Senado hay dos iniciativas también en Cámara de Diputados urgimos a que se dictamine en favor de sacar la minería de estas áreas naturales protegidas también hay una petición en Change.org que ya lleva casi 30 mil firmas esto habla de la importancia como bien lo decía Alejandro la gente está interesada la gente le gusta y bueno esta pandemia mundial nos ha demostrado que que si no hacemos algo por esta lancha que nos lleva en la vida pues nos vamos a hundir todos y una forma de hacerlo es a través de esta conservación de estos espacios pero bueno hablemos de minería tristemente yo no les estoy presentando una imagen tan fabulosa como la que presenta Alejandro al inicio de su presentación de Cabo Pulón es otro paisaje un paisaje afectado por la minería si se fijan bien si uno lo ve a bote pronto y sin poner mucha tensión son unos cerros con vegetación pero al fondo se ve cómo esos cerros los ha ido comiendo la humanidad cómo los hemos ido desgastando y es que pues ya dejamos esta esos métodos bárbaros de buscar la beta y sacar los minerales ahora ya encontramos unos todavía más bárbaros es agarrar el cerro completo explotarlo y después sacar los minerales de todo eso que está en el cerro eso permite que no sólo se saque la beta sino cualquier pepita o reducto de mineral y se aprovecha al máximo claro contaminando un montón de suelo un montón de paisaje y dejándonos en cerros que al final de cuentas era un lugar donde habitaban otras especies fauna flora no sólo los humanos aquí les recuerdo este mapa donde teníamos el mapa de las áreas naturales protegidas y bueno también aquí está el otro mapa donde están las concesiones mineras en esas áreas naturales protegidas si se dan cuenta pues una gran cantidad de estas áreas naturales protegidas tienen permisos de concesión de exploración o de explotación se saca oro plata cobra ahí están identificadas por por colores el oro son estos triangulitos rojos que se ven la plata esos cuadros amarillos ya también hablaba de eso el comisionado aviña pero esto es esto es lo grave estos espacios que nos van a garantizar la vida que van a permitir que no nos fundamos bueno nos estamos afectando a través de concesiones mineras y eso es un grave problema y es como les decía quitar el fondo de la cubeta si bueno a lo mejor son actividades mineras en zonas muy alejadas que yo ni conozco que ni me sé su nombre bueno aquí en esta gráfica les estamos enseñando cuál es el porcentaje del territorio del área natural protegida que está afectado si ven ahí resalta el área natural protegida del triunfo que es uno de los bosques más hermosos o catalogo más hermosos del país y bueno pues ahí casi el 10% de su de su área está afectada por el viscaíno los tuxtlas entonces pues eso habla de de cómo 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 no hemos logrado internecer este paradigma esta esta idea de la necesidad de proteger nuestras nuestras reservas naturales bueno algunos datos desde luego la tradición minera en México es es muy importante y hasta se presume a nivel internacional llevamos más de 400 años 500 años haciendo explotación minera eso se presume y se hemos hemos dado el oro al mundo la plata tenemos grandes grandes yacimientos que lo logran y bueno por eso es una una perspectiva económica eso está en la ley eso dice que la minería será una actividad tendría sobre otras actividades y eso es uno de los problemas que tenemos ahora por eso se permite que que haya minería en área de nuestras protegidas porque como es una actividad preferente bueno se prefiere esta actividad a la a la conservación de las el sector metalúrgico contribuye el 1.1% del PIB nacional esos datos del año 2016 que dicho sea de paso fue el mejor año de esta actividad este porcentaje se refiere a la extracción de material la 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 contribución económica que hace al PIB es la extracción de los materiales en este mismo punto dedicado directamente a quien extrae los minerales los metálicos y sal también se incluye acá son 115 mil empleos ya el sector en su amplio sentido pues tiene empleos indirectos casi por encima del millón y medio del total del territorio del país el 70% tiene potencia el minero y el 35% del territorio está concesionado esos son datos entre el 2000 y 2010 para marzo del 2019 las concesiones mineras vigentes hacen más de 25 mil eso cubre más de 22 millones de hectáreas y acá otros algunos otros datos los daños al ambiente que ocasiona la minería bueno pues le cuesta el 40% el PIB entonces si le preguntamos a algún economista creo que eso no es muy rentable tenemos el 1.1% de ganancia y el 40% de prioridad entonces hay que revisar esas prioridades de los 115 mil empleos que genera la minería el 50% de ellos están por outsourcing eso significa que hay cierta precariedad en esos empleos no tienen las condiciones laborales necesarias para decir que cumplimos con los ODS aprovechando que aquí está la senadora Nancy de la Sierra bueno pues justo hay que revisar eso que tanto estamos cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible igual decir que los municipios que producen oro o plata pues en términos generales están dentro de los más pobres y de los de la pobreza de media nacional entonces eso habla de la precariedad en la que están los lo que deja la minería territorio y bueno vamos a hacer una pequeña comparativa una comparativa muy burda de los datos que hay disponibles públicamente el 70% como les decía del territorio puede ser tiene potencial minero el 47% casi la mitad del territorio del país tiene potencial forestal 22 millones de hectáreas están concesionadas para minería eso quiere decir que se realizan actividades mineras en esa cantidad de territorio y la actividad forestal se realiza en 6.2 millones de hectáreas actualmente tenemos 25.600 concesiones mineras y tenemos 14.000 predios con autorización para aprovechamiento forestal la minería como les decía aporta el 1.1% del PIB nacional y el sector forestal aporta el 0.23% del PIB nacional con la tercera parte del territorio asignado y con menos de la cantidad de predios autorizados para ello la minería genera 115.000 empleos y el sector forestal genera 166.000 empleos directos dos minutos para ir terminando por favor gracias ya voy ya voy cerrando entonces bueno como los árboles no brillan pues por eso no les prestamos tanta importancia entonces pero aquí se ve claramente como como el sector forestal podría equipararse si le prestamos cierta importancia hay esperanza bueno no sabemos si hay esperanza pero al menos hay interés como ya lo decía el senador Bolaños hay iniciativas que están buscando esta regulación o previsión de las actividades mineras destaca la de la senadora Guadalupe Soldaña Frasviña Clemente Castañeda y también de la diputada Julita Macías en la Cámara de la Cámara proponen en términos generales prohibir cualquier tipo de actividad de explotación de exploración de explotación minera en ANP establecer que no se podrá dar carácter preferente a estas actividades sobre las áreas naturales protegidas revocar las concesiones mineras que actualmente hay prohibir que las ANP se realicen obras de exploración considerar de utilidad pública la conservación de las áreas naturales protegidas para evitar esta prevalencia y bueno este es un llamado a que legislemos que creemos un marco normativo para no hundirnos que no nos quedemos en los foros en la plática sino que construyamos que vayamos a estos procesos de parlamento abierto que bien mencionaba el senador y aprovechemos las tecnologías para hacerlo que no nos limite el hecho de no vernos cara a cara para poder trabajar en conjunto creo que podemos hacerlo de manera ordenada a través de este tipo de plataformas bueno si quiere más información consultar los mapas que presenté está ahí la página en las que estamos participando en este grupo muchas gracias por su atención y gracias por nuestra parte al contrario a ti muchísimas gracias Emilio vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas la senadora saldaña solicitó el uso de la palabra adelante senadora saldaña nos escucha hola si muchas gracias Emilio Alejandro pues miren yo más bien quiero hacer una serie de reflexiones y también hacer unas propuestas primero estas las reflexiones que les hago es que lo que vemos y los mensajes que vemos es que las áreas naturales protegidas es que el medio ambiente y los ecosistemas no son prioridad para este gobierno esa es la realidad el fondo minero que de alguna forma mitigaba las consecuencias por la actividad minera pues fue desaparecido convertido en tandas del bienestar para apoyar pequeños negocios la iniciativa que nos costó mucho construir para proteger las áreas naturales de minería cielo abierto con uso de cianuro y mercurio el día que se iba a dictaminar en la comisión de medio ambiente se bajó se bajó y se mandó a la congeladora y no hemos tenido noticias de la misma yo creo Emilio Alejandro y a todos los ambientalistas que tenemos que tomar otro tipo de acciones hay senadores y diputados que envían exhortos que les dan mucha publicidad en redes sociales pero a la mera hora de votar para que el área natural protegida o para que una iniciativa sea realidad pues entonces si ya no van ya no sale ya no se trabaja y eso es del dicho al hecho pues hay mucha distancia creo Emilio creo Alejandro y creo a todos los que nos acompañan en este foro que tenemos que pensar en estrategias que tengan pues otra otra dinámica si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados el medio ambiente no es popular el medio ambiente y empezaría diciéndoles para entrar a la comisión no batallé porque los senadores y los diputados no se pelean por este tema me parece que medio ambiente está por encima de economía de presupuesto si no tenemos un medio ambiente sano no vamos a tener nada entonces yo creo que si tenemos que tomar acciones como tú bien lo dices ahorita lo comentó Emilio tenemos trabajo tenemos iniciativas yo por ahí metí una para pedir que la política del tema de áreas naturales protegidas minería del gobierno anterior se le cambiaba y pudiéramos generar una política diferente y está también ahí entonces hay trabajo está congelado no se dictamina vamos trabajando en una mesa de ver cómo cambiamos la estrategia cómo hacemos que las noticias sean más populares que le cuesten votos a los políticos porque yo veo que esa es la única forma si los temas les cuestan votos entonces suceden las cosas es mi percepción y perdón pero sí me molesta que tengamos tanto trabajo y que los senadores y diputados nomás no le entren al tema como que se le cortó como que se le cortó la señal a la senadora Saldaña ¿nos escucha senadora Saldaña? parece que la perdimos bueno le doy el uso de la palabra a la senadora Xochitl Galvez que nos pidió a realizar una pregunta en lo que se vuelve a conectar la senadora Lupita Saldaña adelanta senadora Xochitl Galvez muchas gracias pues básicamente el tema es respecto al fondo minero yo fui de las senadoras que votó en contra de que el fondo minero se recogiera a los municipios o sea me queda muy claro que los daños que genera la minería son brutales y de alguna manera los alcaldes tenían un recurso digo puede ser que en algunos casos estuvieran mal usados fueran corruptos no sé puede ser pero por qué no tener un instrumento que repare el daño por ejemplo de la zona minera donde están en áreas naturales protegidas o sea que ese dinero se quede o sea se quede ahí para que no veamos las imágenes que vimos ahorita en la presentación o sea o que se le dé a CONAM para que haga medidas de resarcimiento y no vaya a dar una bolsa en Hacienda que atínale donde voy a dejar cuando la afectación está siendo muy clara en las zonas naturales protegidas o sea obviamente lo ideal sería hacer una minería poco que impacte poco que lo conozco muy bien el caso de Wirikuta donde nunca se aceptó dar la concesión porque era un sitio sagrado pero pues hay otras zonas donde han devastado las regiones y hay otras zonas donde el dinero que han dado pues nunca se reflejó en el medio ambiente se fue a parar también a los bolsillos de los alcaldes entonces no sé qué proponen en este sentido de si restaurar un fondo minero pero con un enfoque a lo mejor diferente pero que sí impacte localmente gracias senadora ahora le damos el uso de la palabra a la senadora Beatriz Paredes adelante senadora me escuchan si le escuchamos perfecto tengo algunos problemas en mi pantalla primero quiero felicitar a la comisión de medio ambiente y al senador Bolaño por esta importantísima reunión agradecer la participación de los funcionarios y de las personalidades de sociedad civil que nos han enriquecido con sus comentarios y desde luego compartir e identificarme con lo que han planteado nuestras colegas senadoras haré un comentario derivado de la presentación de una visión alternativa sobre sobre las áreas naturales que se hizo hace unos momentos y felicitando desde luego al grupo NOSA me parece que en esta sesión se percibe una paradoja yo no no puedo creer que nuestros amigos funcionarios de la CONAM estén satisfechos con lo que ha pasado en el presupuesto pero ellos tienen una responsabilidad institucional de no ser críticos con las políticas de su institución lo comprendemos no queremos que hagan otro tipo de comentarios pero es evidente que el descuido enorme de la estrategia medioambiental de la presente administración es muy grave y en el caso de las áreas naturales protegidas se refleja con mayor intensidad el deterioro ambiental el problema es que lleva muchos años en recuperarse y lo que se pierda lo que no se haga a tiempo no significará decenas y en ocasiones es irreversible yo coincido con Lupita que probablemente tenemos que tomar medidas legislativas ante una administración pública que se está secando en materia presupuestal y eso le impide ser eficaz ante funcionarios públicos que tienen que ser leales es comprensible con esa toma de decisiones pues nos tocará al poder legislativo asumir responsabilidades específicas y yo les invito y además escribiré alguna cosa porque tal vez tengamos que generar un guarismo del mínimo de presupuesto por hectárea de área protegida y del modo de distribuirlo y presentar una propuesta para la ley de presupuesto vinculada con el tema y algunas modificaciones a la ley de áreas protegidas si no es que una revisión integral no comento lo de la minería es extraordinariamente interesante lo que escuchamos y simplemente felicitar por esta por esta sesión gracias 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 a usted senadora Beatriz Paredes tengo una pregunta de la senadora María Merced González que también está conectada pero tiene algunos problemas con su pantalla y la senadora comenta lo siguiente al norte del estado de Hidalgo abarcando los municipios de Simapán Jaquila Pasila y Nicolás Flores se localiza el parque nacional Los Mármoles un lugar que cuenta con enorme riqueza de minerales en sus montañas y la fama que lo habita como el jaguar y el oso negro a pesar de haber sido declarado como una ANP en 1936 actualmente se encuentra bajo amenaza de casi 70 concesiones mineras y la extracción ilegal de mármol además de demanda de recaticalización del parque para permitir dicha práctica a empresas mineras ¿qué instrumentos proponen para preservar la conservación de esta ANP y de qué manera se puede restringir la explotación minera en este parque nacional? creo que ya nadie más tiene alguna otra pregunta así que doy paso a nuestros ponentes por si alguien desea contestar esta serie de preguntas que se realizaron adelante sí adelante comisionado lo escuchamos gracias muy amable gracias particularmente con este tema de los mármoles y la reserva de la biosfera de Mestitlán ayer tuvimos una reunión con la secretaria con la secretaria de hacienda y con el gobernador Omar Fayad y la secretaria de comunicaciones y transportes y pues la CONAM está trabajando fuertemente en el tema con SST para el trazo de la carretera que hay una parte que quieren pasar por dentro de la de Mestitlán y en el caso de de mármoles pues efectivamente como yo comentaba tenemos 402 litigios en todas las áreas naturales protegidas que tienen que ver con este con estos temas en algunas ocasiones este amparos mineros contra el decreto contra el programa de manejo y bueno pues tenemos que litigar mucho contra este tipo de cosas y la perspectiva que vemos pues sí conversar con el sector minero que en términos gubernamentales es la secretaria de economía tenemos ahí que hacer diálogos más más claros y menos dispersos para no contradecir la las perspectivas posibles de una minería pues difícilmente sustentable pero bueno habría que conversar con este sector a la brevedad en el caso de mármoles no hay justamente ninguna autorización del parque nacional que justamente es una de las categorías más restrictivas entonces sí es urgente que en este caso ya hemos tenido algunos avances con la Secretaría de Economía para revisar todas las concesiones mineras que están mencionadas aquí en los mapas y pues para actualizar cuál es la situación jurídica la no autorización etcétera y lo del fondo minero efectivamente es muy importante discutir a detalle ese punto gracias comisionado alguien más que desea hacer el uso de la palabra Emilio como bien dice la senadora Saldaña el tema ambiental no es prioridad ni de este ni de los gobiernos anteriores mucho se dice que donde está el dinero está la prioridad y pues obviamente en el sector ambiental se ve claramente que no hay esa prioridad y ese es el paradigma que necesitamos transformar de los recursos naturales se puede contribuir para alcanzar el desarrollo sostenible ya vimos en la presentación que el sector forestal puede incluso dar los mismos frutos económicos que el sector minero y las externalidades positivas al ambiente son mucho mayores no hay no hay en un predio bien manejado hay biodiversidad hay flora y fauna permite que las comunidades vivan adecuadamente los jornales en las empresas forestales son superiores a los jornales que normalmente se dan en sus respectivas zonas entonces el cambio de paradigma va por ahí hay que convencer a quienes toman decisiones de que manejando bien nuestros recursos ambientales podemos alcanzar el desarrollo sostenible y lo podemos hacer de la manera muy adecuada y alcanzar estos ODS para el 2030 gracias Alejandro me pide la palabra la senadora Nancy de la Sierra adelante senadora la escuchamos gracias perdón voy en carretera pero espero conserve la señal he estado muy atenta y muy interesada en la participación de todas y todos los que han hecho el uso de la palabra los ponentes por supuesto felicitar al senador Bolaños que por cierto el lunes estaremos presentando en la comisión permanente un exhorto para que de manera detallada nos diga la CONAM como le impacta el presupuesto porque también a pesar y lo digo con toda responsabilidad de ser parte de la coalición juntos haremos historia tenemos que señalar cuando las cosas consideramos nos están haciendo bien lo hemos hecho en materia energética creo que el recorte de este presupuesto aunque parezca por lo que nos dice el comisionado no afecta pues a mi si me preocupa que está bien que bueno todos con austeridad pero el no despedir a ningún empleado no implica que no estén en pésimas condiciones de hecho ya ha habido una manifestación de varios de los trabajadores de la CONAM con este eslogan rescatemos a la CONAM porque bueno están realmente en situaciones precarias entonces creo que el medio ambiente no debiera ser una cuestión política debiera ser una cuestión de interés común como presidenta de la Comisión Especial de Agenda 2030 y de su seguimiento me siento no solamente responsable sino comprometida de decir que tienen que las autoridades hacerse responsables y decir no podemos bajar el presupuesto no podemos trabajar de esta manera y nuestro medio ambiente es el aire que respiramos son los mares que tenemos y México es afortunado en tener tanto tenemos un exhorto el día lunes como les comentaba para que nos den de manera detallada y sin temer qué está pasando y cómo van a manejar este recorte porque nuestro ideal sería que no sucediera y por supuesto felicito a todas mis compañeras y compañeros senadores por estar interesados en un tema tan importante y del cual tenemos una responsabilidad común y estaremos trabajando desde el Senado de la República para con exhortos con iniciativas hacer ver que las cosas o las decisiones no son las mejores que se están tomando y están afectando a muchos de los trabajadores yo siempre he dicho sí a la austeridad pero no a la forma en la que se está planteando sobre todo en la CONAM los de arriba hay que bajarles el sueldo pero los de abajo tendríamos que haberse subido no recortarlos entonces espero que podamos hacer algo desde el Senado de la República que me comprometo a que desde la Comisión Especial de Agenda 2030 logremos una iniciativa y un punto de acuerdo que concurra en el exhorto no solamente a Presidencia de la República sino a todos los que están involucrados Hacienda y CONAN para poder rescatar nuestros espacios que de verdad tenemos que cuidar somos privilegiados y a veces no nos damos cuenta de ello muchas gracias gracias a usted senadora como vamos un poquito retrasados vamos a dar paso a la presentación de Gemma Santana Medina ella es la directora general de la Agenda 2030 en la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República muchas gracias Gemma adelante te escuchamos buenas tardes saludo con gusto al senador Raúl Bolaños Cacho presidente de la Comisión de Medio Ambiente gracias por la invitación y por organizar este foro tan importante saludo también a las senadoras y senadores que nos acompañan a mis colegas del gobierno de México y por supuesto a las y los invitados que nos ven y escuchan como lo comentó el comisionado estamos trabajando de la mano para fortalecer a la CONAN y a buscar muchas alternativas para que precisamente independiente a la decisión de este gobierno esto pueda ser sostenible con el tiempo a pesar de cualquier administración lo más importante es precisamente proteger la biodiversidad y bueno me gusta que me haya tocado en este orden porque quiero reforzar que justo la pandemia nos hizo que nos ahora sí nos guardáramos y respiro el planeta entonces ¿quién es el virus? planteémoslo de esa forma ¿cómo realmente estamos logrando entender que el medio ambiente no es una visión aparte la agenda 2030 ahorita les mostraré una pirámide y cómo estamos a nivel nacional prácticamente nos dice que sin agua y saneamiento sin energías renovables sin un ecosistema sano ecosistemas terrestres y vida submarina pues que es la base esa es la nueva pirámide no la de Maslow sino esa es la pirámide a la que nos tenemos que enfocar para garantizar nuestro presente y nuestro futuro y está relacionado directamente con la economía y con el impacto social quisiera que viéramos rápidamente un video chiquitito de lo que construimos junto con ONU para que vean qué actores están presentes y continúo rápidamente dándoles los datos adelante por favor no sé si ustedes alcancen a escuchar pero creo que no no se escucha el sonido ¿verdad? no no, no lo escuchamos máximo no se escucha el sonido podríamos este tratar de de poner el sonido por favor bueno parece que no ok si estamos teniendo problemas no quiero retrasarlo lo podemos poner al final la presentación para avanzar y no retrasar más todo ¿no? lo que quiero decirles es que imagínense como bien lo han comentado las senadoras para nosotros como funcionarios públicos que estamos impulsando el desarrollo sostenible es sumamente complejo y hay que decirlo empujar estas agendas en una administración que esté empezando a destinar muchos de sus recursos y de sus programas hacia una línea de la dimensión del desarrollo sostenible que es el impacto social ¿no? o el tema de los programas sociales pero por eso es urgente una visión sistémica una visión de integralidad que nos brinda la Agenda 2030 y en eso hemos estado trabajando de hecho pues sí manifestarles que hemos trabajado con Medio Ambiente con la Secretaría y con CONAMP en entregar insumos a la Secretaría de Hacienda e hicimos extensivo el impacto de recortar el recurso de las ANPs el impacto en la economía local y el impacto también en la salud para todos nosotros porque sí tenemos datos muy fuertes del impacto en la salud ¿sí me escuchan? ¿sí me escuchan? Sí, escuchamos otro micrófono pero ya está ah, ok perfecto entonces sí decirles que ya hicimos un documento se los hicimos llegar a Hacienda y estamos impulsando que desde el Ejecutivo se mantengan los recursos al Medio Ambiente estamos entregando todas las pruebas tenemos un estudio de co-beneficios de que si descuidamos a los ODS ambientales de la Agenda 2030 no vamos a avanzar en los ODS económicos y en los ODS sociales ¿no? Esto está totalmente relacionado hay que entender que somos un sistema en el que necesitamos operar de manera coordinada hacia el desarrollo sostenible como les decía quiero empezar esta presentación señalando la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México ¿no? Este es un documento que fue presentado a inicios de este año en la Secretaría de Gobernación lo presidió la Secretaria Olga Sánchez Cordero el Secretario de Relaciones Exteriores el Canciller Marcelo Ebrard y el Ingeniero Alfonso Romo Secretario Ejecutivo de la Agenda 2030 también estuvo la Secretaría de Bienestar y estuvieron por supuesto la Presidenta de la Comisión de la Agenda 2030 la Senadora Nancy La Sierra estuvo también la Diputada Presidenta Laura Rojas estuvieron varias personas líderes a nivel nacional también de todos los sectores del país entonces la visión de México rumbo al 2030 en materia de ANPs terrestres ¿qué dice en este documento? sí les pediría que nos ayudaran a posicionarlo y que se basaran en ese para construir la narrativa que hemos también trabajado esta narrativa de desarrollo sostenible con esta administración por el bien de todos como dice el Presidente los primeros los pobres el cuidado del medio ambiente y una economía incluyente y también voy a hacer un paréntesis aquí como bien lo ha dicho el Presidente no importa el cargo sino el encargo y yo tengo muy claro que mi encargo es coordinar la Agenda 2030 por mi jefe el ingeniero Alfonso Romo seguiré impulsando hasta que me dejen y diré siempre la verdad de que efectivamente como funcionarios públicos tenemos la obligación de coordinar los esfuerzos en este caso de el desarrollo sostenible hemos hecho muchas acciones que todavía no se ven reflejadas y que suena más por supuesto los programas prioritarios que muchos de ellos van en contra hay que decirlo de esta visión hemos metido toda la información hay dependencias federales muy muy abiertas y hay otras que definitivamente no están abiertas porque piensan que esta hoja de ruta con el prejuicio de que es neoliberal y no es así hay que decirlo el 70% de las dependencias federales han hecho sus programas sectoriales con enfoque de Agenda 2030 y el otro 30% ni siquiera la mencionan pero sí decirles que estamos impulsando y empujando de la mano la visión sistémica e integral de esta hoja de ruta como les decía en esta estrategia México cuenta nos muestra que las áreas naturales protegidas cuentan con ecosistemas México dice que tienen que ser ecosistemas conservados y restaurados para incrementar la conectividad ecológica entre todas las ANPs y otros sistemas de conservación mediante corredores biológicos y sistemas productivos sostenibles este enfoque tomará en cuenta la participación equitativa de la población y tendrá una orientación territorial ¿qué nos dice esta estrategia? para lograrlo debemos promover la incorporación de superficies a los esquemas de manejo sostenible esto implica la consolidación de las ANPs ya establecidas para garantizar su conservación efectiva a largo plazo aquí felicito por el estudio que es muy relevante y complementa también el argumento de la relevancia de las ANPs para el desarrollo local también es necesario garantizar la representatividad resiliencia y mantenimiento de la biodiversidad así como de sus servicios ambientales a través de la conectividad y el manejo eficiente de las ANPs y otras modalidades de conservación en corresponsabilidad con todos los sectores de la sociedad y en coordinación con los tres órdenes de gobierno en particular esta administración ha promovido la elaboración e implementación de programas de manejo que contengan actividades específicas para la conservación de las ANPs ejemplo de ello es la PROMARNAT que ahorita nos va a presentar el subsecretario Trujillo y pues por otro lado la visión de país rumbo al 2030 en materia de ANPs inherentes al agua es que para entonces se habrá decretado una mayor cantidad de territorio como ANP áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad áreas establecidas de no pesca y refugios pesqueros vinculados a instrumentos económicos y de mercado para lograr esa visión requerimos implementar esfuerzos sólidos de restauración ecológica de las ANPs marinas y costeras que presenten ecosistemas con distintos grados de deterioro causados por diversos factores incrementar las actividades de protección y vigilancia para prevenir los ilícitos relacionados con actividades precisamente pesqueras no autorizadas crear acuerdos entre las dependencias del gobierno federal dedicadas a la pesca y la acuacultura el turismo el desarrollo de infraestructura y el sector ambiental para mantener la integridad ecológica y el potencial productivo de las ANPs aquí nosotros estamos por lanzar en dos meses el modelo de aceleración en la década de acción de la agenda 2030 con en línea FED con todos los municipios y también con el CONAGO con la conferencia nacional de gobernadores con la comisión de la agenda 2030 que preside el gobernador de Colima y esto también por supuesto prioriza la biodiversidad las ANPs una coordinación muy 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 alineada entre municipio estado y federación son muchos los beneficios de conservar e invertir desde la federación en las ANPs eso nosotros lo sabemos lo hemos hecho extensivo a ustedes como comisión de medio ambiente senador les haremos llegar todos los documentos que le entregamos hacienda y por favor ayúdenos a sustentar todos sus argumentos con esta estrategia nacional que viene de presidencia de la república este pero este documento también tengo que decirlo no es que nosotros lo hayamos desarrollado nada más es el único en su tipo a nivel nacional porque participaron academia sector privado organizaciones de la sociedad civil municipios los estados y las dependencias federales es un documento de todas y todos y es una guía para gobernar al país y lo tengo que decir paradójicamente estando en presidencia este documento existe todavía es difícil de entender para muchos líderes nacionales porque su complejidad sus 17 objetivos y su visión integral de poner a las tres dimensiones del desarrollo a la economía a lo social y lo ambiental en la política pública ha sido difícil hemos identificado en varias encuestas en varios en varios análisis con la administración pública federal de que siguen existiendo visiones sectorizadas trabajamos de la mano con la senadora Nancy de la Sierra justo platicando de la necesidad que en el congreso de la unión si se baje en la construcción de política pública la dimensión de estos tres elementos de la sostenibilidad cómo vamos a lograr justificar que se le inyecte más presupuesto al medio ambiente simplemente comprobando que genera inversión porque si genera inversión están los datos ahí en el estudio de co-beneficios y genera también un impacto en la vida en los derechos humanos inclusive en la disminución de violencia en muchas comunidades incluso decirles que sale mucho más costoso el no invertir en las NPs ustedes saben que en 2018 el INEGI dio a conocer que el costo económico asociado al agotamiento y degradación ambiental alcanzó hasta el 4.3% del PIB o el equivalente a construir aproximadamente 15 aeropuertos de Santa Lucía llegamos a esos costos de degradación y deterioro ambiental en gran medida porque del 2010 al 2015 deforestamos anualmente 92 mil hectáreas al año lo que es equivalente a haber talado la superficie total de la Ciudad de México 3.09 veces en 5 años solo por poner un ejemplo pues lo que lo que quiero decirles con esto para ir cerrando es que es de amplia relevancia para nosotros en la Jefatura en la Oficina de la Presidencia en la dirección de la Agenda 2030 el debate que se ha generado sobre el financiamiento de las áreas naturales protegidas y bajo el mandato del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador nos hemos dado a la tarea de ubicar fuentes de financiamiento alternativas que coadyuven a los objetivos y metas de la visión 2030 de México que he señalado al inicio de mi intervención particularmente ahora que México y el mundo se encuentran en situaciones complejas en materia económica derivadas de la pandemia por COVID-19 hoy puedo anunciar por primera vez que desde la Jefatura de la Oficina de la Presidencia en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y con Vance en sus necesidades hemos lanzado una iniciativa que se llama AI for Climate o Inteligencia Artificial en Contra del Cambio Climático dicha iniciativa busca proteger reservas naturales en México y en el mundo colaborando con las comunidades locales exploraremos junto a CONAM y Semarnat las posibilidades de la inteligencia artificial para apoyarnos en la conservación de nuestros recursos naturales en la optimización de los esfuerzos para la protección de las reservas y en la activación de la economía de las comunidades en y alrededor de las mismas frecuentemente y como lo dije al inicio en situación de pobreza en su primera etapa esta iniciativa del proyecto trabajará con las comunidades en y alrededor de siete reservas naturales en México como piloto y coordinará un esfuerzo importante en el aprovechamiento de la inteligencia artificial para la conservación en México a nivel internacional el lanzamiento será en noviembre en Mérida yucatán con el gobernador y próximamente estaremos dando todos los detalles en las cuentas oficiales de agenda en el ámbito de nuestras competencias ya para cerrar seguiremos empujando todas las iniciativas que permitan la conservación de las áreas naturales protegidas no sin antes decirles que seguimos trabajando con Hacienda para garantizar el recurso el presupuesto del próximo año y por supuesto que se incremente porque es indispensable tenemos la crisis del COVID derivada la crisis económica una crisis de violencia pero también tenemos la crisis del cambio climático y si vamos viendo esto como muchos memes que a veces suben con las olas la ola en realidad más grande es la crisis de la biodiversidad el no conservar la biodiversidad nos va a generar muchos problemas ya en el corto mediano y largo plazo concluye resaltando la altura del reto al que nos enfrentamos y señalando que la corresponsabilidad del poder ejecutivo con el poder legislativo es fundamental para la conservación de los ecosistemas entiendo que ustedes no son los encargados de aprobar el presupuesto de egresos sin embargo me queda claro que entre legisladores y legisladoras existe una amplia comunicación que permite llegar a acuerdo en torno a temas comunes el gasto en áreas naturales protegidas debe ser visto como una inversión en el corto plazo que da literalmente frutos por cada peso invertido y como un seguro de calidad de vida en el mediano y largo plazo por el bien de todos primero los pobres el cuidado del medio ambiente y una economía incluyente para poder lograr no dejar a nadie atrás quiero cerrar nada más con esto la verdad muchas gracias estamos en el mismo barco todos me considero a las que estoy también sacando el agua para que no se hunda y cuenten con nosotros tenemos las puertas abiertas por su atención muchas gracias muchas gracias directora Gemma ahora damos paso a las palabras del subsecretario de fomento y normatividad ambiental de la Semarnat el maestro Julio Trujillo segura adelante subsecretario lo escuchamos muchísimas muchísimas gracias ante todo quiero agradecer al senador Raúl Bolaños por la invitación de estar con con ustedes en esta comisión que para nosotros es de suma importancia y sabemos que es una aliada para la protección del medio ambiente desgraciadamente se me se me hizo tarde aquí con ustedes y me voy a tener que retirar porque tengo ahorita una videoconferencia de alto nivel con el señor presidente para tratar un tema muy importante del Tren Maya entonces simplemente quería abonar en la reflexión sobre la minería y pues no voy a entrar al tema del Promarnat tengo ahí una una presentación que me gustaría una próxima vez si tienen la bondad de invitarme pues presentárselas y abonar y presentar este programa sectorial de medio ambiente y de recursos naturales lo que yo quería comentar a todo lo que se ha dicho sobre la minería en primer lugar que uno de los compromisos que tiene el señor presidente y que nosotros estamos abonando a él es justamente ya no dar más autorizaciones de actividades para la minería de cielo abierto eso es una realidad Semarnat no ha entregado desde que inició esta administración ningún resolutivo positivo para la minería a cielo abierto digamos eso ya es un es un compromiso que tenemos hacia el medio ambiente pero no solamente eso como bien han comentado pues mucho de las inacciones que hay se deben sobre todo por medidas que se dieron en el pasado y justamente también llegando a esta Secretaría de Medio Ambiente nos hemos topado en que hay un rezago en la actualización de la normalización oficial mexicana con todo lo relativo a esas normas que tiene que dan cavidad a la actividad minera y justamente nos hemos dado esa tarea de justamente estar trabajando para actualizarla de hecho una de las principales normas que estamos trabajando y que tenemos el compromiso de sacarlas este año es justamente nuestra norma oficial mexicana relativa a las presas de Jale para que lo que sucedió en Sonora hace varios años no vuelva a suceder y no solamente eso sino que también estamos llevando a cabo medidas para que justamente el sector minero cumpla con su iniciativa mundial de la minería de hace 20 años que hablaba de cambiar de paradigma entre ese enfoque de eficiencia extractiva a otro de desarrollo sustentable y por eso en estos momentos pues estamos buscando con el sector minero justamente a que puedan contribuir al bienestar económico social y cultural de las zonas donde están impactando también estamos buscando justamente las medidas de prevención justamente para que no vuelvan a suceder pues algunos accidentes mineros y también estamos apostándole justamente a fomentar el tema de la investigación y del desarrollo para tener mejores prácticas que impacten menos hacia el medio ambiente pero el gran reto que tenemos es justamente cuando veía las imágenes que estaba presentando ahí el compañero de las organizaciones civiles es buscar esos esquemas que nos permitan justamente implicar a la minería en rehabilitar los sitios mineros después del final de sus actividades y justamente estamos trabajando en eso con el sector minero para lograrlo y otro gran eje de trabajo que estamos haciendo dentro de la secretaría para justamente intentar modificar nuestros esquemas y mecanismos de evaluación de conformidad con las normas oficiales mexicanas que necesitamos un mayor control sobre su cumplimiento y también pues que Profepa tenga todos los mecanismos y la alianza que tenemos que formar con la sociedad civil para que sean ellos nuestros guardianes nuestros ojos para que nos indiquen que las minerías están cumpliendo eso que les quería comentar agradecer nuevamente su su invitación y espero que podamos tener otros diálogos con ustedes para que yo les pueda presentar nuestro programa sectorial en medio ambiente y recursos naturales muchas gracias Julio te puedo hacer una pregunta rapidísima sé que te tienes que ir si adelante te acuerdas que teníamos pendiente el tema de la NOM 044 realmente para mí sí es muy preocupante el tema porque pues seguimos caminando con camiones viejísimos obsoletos y luego se suma lo del diésel de un trabajo contenido de azufre de la CRE que también se propuso entonces los camioneros bueno las empresas de camiones no saben qué hacer si sustituir el parque no sé a lo mejor quedarnos en algo intermedio pero sí resolver este tema porque pues de acuerdo a la Semarnat al Instituto de Ecología pues son 60 mil personas las que fallecen de manera temprana por malos combustibles que tenemos en México entonces yo sí quisiera saber si tenemos alguna expectativa en este tema gracias sí senadora bueno tenemos que descuernos a lo que está sucediendo y a nuestra realidad energética del país como bien saben con la reforma energética se creó la la ASEA que es la agencia que justamente ya se encarga de los temas de hidrocarburos y de gas nosotros solamente nos encargamos a los temas de las emisiones contaminantes y también dependemos de otros órganos como es en este caso lo de la CRE hemos estado en contacto con la CRE nos han ya notificado su no modificación de las normas y desgraciadamente frente a ese impas nosotros vamos a tener que sacar un acuerdo modificatorio temporal para justamente adecuar nuestra norma 044 y que no perjudique a la industria del autotransporte que van a poder convivir justamente las tecnologías entre el EPA 7 y el EPA 10 y la Euro 5 y Euro 6 y que va a convivir todavía un año más justamente por el problema del abasto del Duma muchas gracias secretario sabemos que hay que retirar al contrario muchísimas gracias a usted por habernos acompañado ahora damos paso al presidente de la Comisión de Medio Ambiente el senador Raúl Bolaños Cacho Cue quien ya estamos casi por finalizar el evento pero nos quiere dirigir unas palabras adelante senador gracias muchas gracias a todos quienes han participado en este foro y sin duda después de este fructífero encuentro nos quedan múltiples tareas para darle seguimiento quiero agradecer la participación y destacar algunos datos a reserva de que el secretario de la Comisión les haga llegar a cada uno de los senadores una minuta la CONAM tiene en sus manos una labor trascendental proteger el patrimonio natural de mexicanas y mexicanas esto se traduce en ecosistemas sanos que nos proveen de alimentos de agua limpia de oxígeno medicamentos y una gran cantidad de servicios ecosistémicos insoslayables para la vida misma en las áreas naturales protegidas de nuestro país habitan más de 1.4 millones de mexicanos son resguardadas por más de 1.170 hombres y mujeres que entregan su vida al cuidado del patrimonio más valioso con el que contamos en un tema que hemos venido platicando desde el inicio de estas reuniones el recorte presupuestal que desafortunadamente ha sido una constante a lo largo de la historia reciente la CONAM cuenta hoy en día con un monto de 9.6 pesos por hectárea para su funcionamiento cuando debería de contar con 74 pesos por hectárea por lo menos para cumplir idealmente sus funciones por eso yo quiero agradecer a todos los senadores de todos los partidos políticos que integran la comisión que juntos cerremos filas para dar la batalla y que tengan los instrumentos y las herramientas necesarias la CONAM si bien sabemos que no está dentro de nuestras facultades la elaboración de presupuesto reitero lo que platicamos en la última reunión la voluntad de cada uno de los que representamos los distintos partidos políticos de transmitir esta preocupación a nuestros compañeros diputados y establecer una mesa de trabajo con ellos para que juntos podamos hacer presencia en la elaboración del presupuesto para el año que entra y que el biólogo Aviña pueda también transmitir las preocupaciones que nos ha mencionado a los senadores de manera reiterada a nuestros compañeros diputados también quiero mencionar sobre lo que mi compañera y amiga Lupita mencionaba respecto a la iniciativa pendiente en materia de minería como bien sabemos esta iniciativa no pudo ser dictaminada de manera inmediata porque la comisión de minería en el Senado de la República solicitó turno para la misma es decir debemos de dictaminarla en conjunto tanto medio ambiente como minería y estábamos en el proceso de iniciar con los ejercicios de parlamento abierto cuando se nos cruzó la pandemia pero eso no significa y de ninguna manera y lo quiero soslayar en esta reunión que nosotros como legisladores no estemos realizando nuestro trabajo de manera responsable y de manera intensa también y también de manera crítica hemos escuchado a senadores que vienen de una alianza con el grupo mayoritario que también están en desacuerdo con la reducción presupuestal a la CONAP y que estamos dando la batalla lo hemos dicho en múltiples ocasiones el medio ambiente es una de las materias que no tienen colores políticos ni ideologías partidistas nos preocupa y nos ocupa a todos por eso en este ejercicio de unidad todos cerramos filas para cuidar a la CONAP y para cuidar a todas las instituciones que no tienen más que la más importante labor de cuidar lo que nos permite vivir a cada uno de nosotros nuestro medio ambiente en reuniones anteriores al comisionado Roberto Avilla y los integrantes de la comisión hemos intercambiado ideas, posturas y posibles rutas para lograr una solución ante este recorte presupuestal y el debilitamiento tan importante de la institución como ya lo comentó el biólogo estamos avanzando para conseguir mayor presupuesto para este año pero nos queda la tarea de establecer esta mesa de trabajo con nuestros compañeros diputados y con todas las instituciones ambientales para que puedan contar con los recursos suficientes y hacer frente a sus facultades y sobre todo cuidar nuestros ecosistemas sigamos fortaleciendo el diálogo a favor de las áreas naturales protegidas y de la biodiversidad de nuestro país les agradezco a todos que hayan sido parte de este ejercicio donde reiteramos la apertura de la comisión de medio ambiente recursos naturales y cambio climático de escuchar a todas las voces entidades de gobierno partidos políticos sociedad civil esa es la única manera de enriquecer nuestra labor legislativa y de que participen todas y todos en algo que nos importa a todos y a todos nuestro medio ambiente esta es la mejor manera de hacer una política pública ganar ganar vivir vivir muchas gracias a todos buenas tardes y cuídense mucho gracias senador y saludos a todos muchas gracias y a la orden muchas gracias senador senadores gracias por todo muchas gracias roberto un gusto pendiente gracias a todos hasta luego muchas gracias por la invitación muchas gracias senadoras y senadores buena tarde a todos igualmente muy buena tarde gracias 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 gracias